Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en el otro episodio de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, estamos en la final del campeonato de Blitzball. En caso de que no lo gane hoy, no os preocupéis porque quizás haya directo. Hasta que no gane la copa, no voy a dejar de insistir ya que creo que ganar la copa era un trofeo. Sí, un trofeo para la play que no me interesa pero... Ya que estamos, venimos a ganar, ¿no? No sé, pregunto. Pero bueno, vamos a hablar con alguno de los chicos. Quien se quedará en el banquillo, temo lo peor. Hubiera preferido ser yo el lesionado en vez de Waka. Pues sí, a ver. Démosle una lección a esos boers para que nos vea Chapú desde el etéreo. Dí que sí, hombre. Jun estará mirando, hay que mostrarle nuestro tesón. Muy bien. Quizás te haga falta... Sí, por favor. Por favor, muchas gracias. A ver, veamos. Desplazamiento, comandos, acción. Sí, vale. Al cuadrado. Pulso al cuadrado. Pasar, chutar, vibrar. Vale. Vale. En el jugador, pues en el futuro hay tres acciones. Pasar, chutar, vale. Y driblar. Solo sirve para volver a ponerse en movimiento. Es decir, que los más... Vale. Ah, ah, vale. Eh... Fácil. Pulso al cuadrado. Elige pasar. Ah, ah. Y dos, pasa el balón. Muy bien. Vale. Sí, vale. Fuerza de pase. Vamos a algo justo, ¿eh? Muy justo. Vale. Sí. Que se produce a medida. Sí, este falle lo cogerá el rival. Ese está muy lejos. Es que aquí voy a callar sí o sí, así que... Fijaos ahora como el balón se pierde. ¿Se pierde? Yeah. Le ha rebotado en el pecho. Y luego... Vale. Vale, de acuerdo. Sí, vale. Perdonad por estar haciendo el tutorial en directo, pero... Lo tenía que hacer. Sí, vale. Lo estoy leyendo yo por encima. Así que no es porque es por eso. Ajá. La capacidad del porteo para parar los chutes. Vale. Sí, se quedaría en cero. Lo tendría que parar, ¿no? Ajá. Sí, un número entre el 50%. Ajá. Vale. Vale. Vamos, que es probabilidad. Gol. Pues vale. Desde aquí, más o menos. Esto no va, ¿eh? Esto no va, ¿eh? La para. Encima nos tiene que salir uno de los lukagores, ¿sabes? De portero. Traducción. Que cuanto más de el cachut es mejor. Consumo de beat. Esto es cuanto más te mueves par. Los encuentros. Vale. No desmarcarse. Y ahora podemos elegir pasar. Vale. Lo estoy leyendo muy rápido por el tema, pero bueno. Ojo, la paso así y el tío va a bloquear. O sea, la he pasado atrás y el tío ha bloqueado delante. Ah, el dije no desmarcarse. Vale. Ahora la bloqueará. Está acá. Con dos rivales sí que hay que aplacar, ¿eh? Ah, vale. Que... 4 sin el manco como entra en juego un pato aleatorio. Resultado así, vale. Es lo malo, que entra... El factor aleatorio y... Depende mucho del azar esto. ¿Sabes? ¿Ves? Aquí he tenido suerte, pero no te puedes fiar sin perder la suerte. Obviamente. Sí, vale. Sí, vale. Se cuenta también la del portero. Entonces, ahora van a frenar. Este 4. Este 1. Y... ¿Qué va? Eso falla. O lo atrapa. Vale. Encuentro. Desmarque. Y desmarque va a ser la última que aprendamos. Porque para esto no nos vamos a necesitar nada más. Si quieres hacer un pase, debes fijarte en el valor de PS. 17, vale. 11. 11 más 15 menos 3. Menor que 0. Por ahora... Sí, o sea, menos 1. Sí, venga, va. Ahora es cuando se verá el tema de la entrada. Y listo. A ver. Podemos pasar. Opa. Me ha quitado puntos de resistencia. Pero los he aguantado. Sí, ahora se podrá hacer. Se pasa este mismo. Venga, va. Y llega el pase sobrado. Y lo mismo para chutar. O sea, esto es más recomendable para chutar, eh. Hay que mirarlo delante y listo, vale. Ya más o menos me acuerdo del Blitz Ball. Si no gano el torneo, haremos directo. Si lo gano, también haremos directo sobre el Blitz Ball. Así que... Que sea lo que se quiera. Porque, la verdad... Tengo que estar grabando cosas de la historia. No tengo mucho tiempo para el Blitz. Por eso prefiero separar esto y hacerlo en plan directo. Y continuar con la historia principal. Obviamente, ya que esto es algo voluntario. A ver, Waka. 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 Ah, la juego va a empezar pronto. No hay tiempo para acercarse. No hay tiempo para acercarse. ¿Los listos? Déjame a ellos. Bien. Tengo algo para decirles, chicas. Después de este juego, me retiro. Me prometo que este sería mi último torneo. Si ganas o ganas, estoy quitando Blitzball. Pero, ya sabes, desde que estamos aquí, podríamos ganar. ¿A la mesa? No me gusta eso de que sea el último partido a Wacky se queden en un favor. Pobre Wack Bueno Wack Ok chicos, ¿qué vamos a hacer? ¡Gan! Para el Capitán Wack No creo que gane la verdad Hace años que no jugó Blitzball ¡Años! ¡A mis recuerdos de juventud! Wack a capital de los 16 paulitos Cualquiera diría que eso es lo que pone realmente Porque como aquí escriben en un idioma raro Pues eso Mirar quién está ahí This looks like history in the making, Baba A componente A componente ¡Gracias! Super Amén ¡Gracias! Y encima se ríen Si parece un maniquí ¿Qué pasa, maniquí? No, es que es un maniquí, en serio, es un maniquí Al menos a la mano Uy Están ya están a la mano, chicos Es que me pueden meter hoy un 5-0 como si nada Pero ya me vengaré Lo que me interesa ahora es pasar la historia Aparte que el tema va con tiempo A ver quién la coge primero Los goars, eh Se desmarca de 2 Joder, va a chutar desde ahí ¡Sotarado! El tío va sobrado, eh Y llega Lo peor es que llega el chute Al palo Al palo Jódete Por idiota A ver 8 más 3 son 11 Podría hacerlo Es que tengo poco pase Es un número aleatorio Tengo 2 Va, me la juego Hasta dónde Golpe Toxic No, no había contado eso Asqueroso Va, que va El pase es perfecto Y puede tirar ahí Está solo Te desmarca de 1 Va a chutar, ¿no? Obvio Yo también lo haría Toma Di que sí, tío Que va, eh Me la juego pasándose latidos Pero que va No va a poder, eh Uy No Del último no he podido Ah, lo he dejado a 1 Que va Van a marcar el primer gol Es que no me han dejado Jugar bien Pues nada Sobrados los tíos De verdad Hace años Que no he jugado Al Blitz Si me dejaran el balón Y se la pasara A ti Dujaría el chute De Jed En un momento Corre Corre, 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 corre A ver Me la juego, eh No creo que tenga Golpe Toxic Bien Le ha aguantado bien Va Va, pállalo Va Va, que llega Necesito estar más cerca Para hacerlo A ver si marcas bien Va Que aguantan demasiado Es lo malo de tener malos jugadores No se desmarca Que vas a chutar desde ahí Ah Que sobrado el tío Chutando desde ahí La coge Si es que lo sabía Me encanta Y mis jugadores pasan ¿Sabes? Mis jugadores pasan de largo Me encanta ¿Dónde está la defensa? No hay defensa Y encima el portero Es más malo que el hambre No es que aparte Se está moviendo Solo Leñe Uh Es aleatorio, eh No me la voy a jugar Va Va No llega Ah Fail Y encima la recupera esta gente Es que encima Estaba jugando En automático Cuando esto hay que jugarlo En manual Si o si Va a chutar desde ahí Seguro Pues no Pues no Porque no le ha dado tiempo Bueno Ha jugado todo bien Si jugando bien Si estuvieran jugando bien Yo me hubieran marcado 5 goles Lo que tiene es que subir mis jugadores Es más Es más Es más Que va Que va Yo no soy un experto Al blimón Ni de coño A ver Como era Vale Ya tengo el nivel 3 Pero es que ninguno tiene Ninguno más tiene habilidades Es que encima Ellos tienen habilidades Y nosotros no En plan Vamos Di que si A ver Vamos a ver Los parámetros A ver Es que este Se nota que es el tanque Se nota que es grave El tanque aquí Pero quien tira es Vixen O sea que Son estos 3 Los que tiran Básicamente Y tido Tú por si acaso No tido Tú no marcas a nadie Que si no Luego Nadie ataca En este equipo Es que me tenían Que haber dejado De hacer esto En la primera parte Si Chutar desde ahí Flipado Vaya flipado Que es Y aún así Marca Menos mal Batido Corre El chute El chute Va 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 Lo has aguantado Lo has aguantado Bien Batido 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 Que esto puede ser Un colato Estás cerca Tío No La ha parado Que mal Debería haber estado Más cerca ¿Cómo ¿Cómo lo has ¿Cómo lo has Podido parar Eso? ¿En serio? A ver Pero no entiendo Porque esto No se cambia Como antes Chutar desde ahí Menudo flipado Está libre de marca Es que van sobrados Los tíos Ni aunque le marque Con tres Di que sí Eso es que estamos En el primer minuto Ahora Me permite ¿No? ¿Por qué no entiendo? Porque hay que cambiarlo En cada parte Tidus está muy tocado Ahora mismo Está al lado No me fastidies Bien La aguanto La aguanto A ver Quien tiene más chuta Aquí Va Tidus Me la juego contigo Si fallas Eres un manco Bien Ha aguantado Bien Tidus chuta Va Se la para Pero fijo Pero fijísimo Es que el portero Es muy bueno Para el equipo Que tenemos El portero Es demasiado bueno Adoro la dificultad Del blitzball Si me hubiera salido La jugada De esa con Tidus En la primera parte Venga El flipado Que va a chutar Desde ahí Y marcará ¿Eh? Se ha parado Antes de que marque El tercero Los fans Están empacientes Están llamando Para alguna acción Los espíritas Están fiel Muy rápidamente ¿Están Están bajando Sin una lucha Es la pena Si hubiera marcado Un gol con Tidus Hubiera marcado El segundo Ahora Es lo que piden Piden a Huaca 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 hu No es que esté lesionado, es que es un cojo Eso también Pobre Tidus, en serio Mira que falle un chute de Jedi To be honest, I did kind of feel left out But it really was the Oryx and Wakka show after all I wonder what's happening, the crowd is going wild Oh, it's Wakka, he's back on the field and ready to go The Oryx seems glad to have him back Ahora se debería reiniciar, digo yo, ¿no? Ajá, que se jodan En serio, que se jodan Quedan dos minutos Vale Uh, que va A ver, Wakka, cógela A ver si hay suerte Que va Uno, se la resbala Fail Vale Vale, la hemos recuperado Me la voy a tener que jugar, así que... Vamos, Waka Vamos, Waka Gol Bien, al menos he marcado uno Ya me puedo quedar tranquilo Bien, hemos marcado un gol Al menos ya no soy tan malo Si hubiera marcado el de Tidus, hubiera empatado Se desmarca de uno Sí Ah Que en serio, Wakka Que tú eres delantero, no eres defensa Toma Por boca Vamos, Dad Buah Y la coge la tía que tenía Ja, ja Que falso En serio, eso de que es un número aleatorio Me parece horrible Venga Como se nota que esa tía no contaba nada Lo malo es que ya se acaba el partido Tiempo Qué pena Pero ha estado reñido, eh, al final Ah El próximo podré ganarlo Yo creo que esto sí se puede ganar, eh Se ha perdido Pero con honor Los Aurox Pueden perder el juego Pero qué camino Llega el juego Y era y si no, 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 no les hubieran anulado el juego Ya verías tú Bueno, voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar aparte Y sí Vamos a seguir Porque la siguiente parte Una Es muy larga Y dos Más importante Ya viene lo bueno Y lo siento Pero es que Ni yo me voy a poder aguantar El capítulo va a ser mínimo 40 minutos No sé quién se los verá La verdad Pero Lo importante es que los chicos han hecho un buen partido Abre streaming este fin de semana Y Que se preparen los Luka Goers Porque Tiene telita la cosa Una vez que gane la copa Lo que haré es ir a cargar la otra partida Y listo Me saltaré esta parte Oh, acá está Tío Estoy bien Tranquilo Sí, está bien Tranquilo, colega Ah Mis amigos los pescados Un, dos, tres pescados Seis, siete, ocho Veinticuatro Cuarenta y siete Dicuenta y uno Dic que sí Todo, peces Venga, Waka Adiós a tu carrera Blitzball y yo la de Guardian Ah, por cierto Si veo la vida Es porque tengo ojo penetrante Creo que es en el balón de Waka Donde tiene ojo penetrante Adiós Waka está tan cansado Que no mete Está reventado el pobre Tasca Más pescado Pero se puede saber cómo se han metido Uno de dos O ya estaban aquí antes O se han metido Está en toda la boca Como se nota que Tidus está mejor preparado que Waka ahora A ver, Waka Todo por este Que ya va sobrado Y Tidus Vamos Por cierto Estas batallas no se pueden saltar Más que nada Porque Joder, más pete Más que nada Porque estas son parte de la historia Ya cuando estemos en la parte de Más abierta Las puedo saltar De mientras no Aparte Soy el primero que está en contra De saltarse las batallas En este sentido Uh ¿Cómo reparte Tidus Colegas? Ahora vienen dos más Ah no, uno más Vaya No me lo esperaba Ven aquí Pescado Dichosos peces mutantes Iros para vuestra casa Leñe Más El ataque de los pescados En serio Waka Desde cuando metes tan flojo Chico Es que te voy a poner ánimo Solo por Para que metas un poco más No vale la pena En serio Ahora ¿Ves? Ha sido criticar a Waka Y ha metido más Ahora vienen dos más No Sí Tres más Vi que sí Party hard Toma party hard En serio Menos Maka Tidus aguanta A ver Tú Ven aquí Que necesito esferas de puerta En toda la boca Dos más ¿Verdad? Vaya No me lo esperaba Amiguitos A ver Tidus Elimina este Van a aguantar Porque yo lo digo Que aguanta Uff Espérate Eso de que aguante Porque yo lo digo Me parece que no Toma Tidus Anda Que eres un quejica Pensaba que aguantabas más Y ahora Te has gastado Una otra potión Para asegurar Estoy Hasta las narices No en serio Estoy hasta las narices Vamos a hacerlo bien Ya de una vez Muy bien Waka Cuando te digo Que pegues flojo Me pegas fuerte Saca Debería haber hecho Esto desde el principio De verdad Mira que no me gusta Usar prisa En combates fáciles Pero en fin Va Waka ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Para arriba? Ajá Vamos Vámonos Solo uno 19 peras de vigor Di que sí Lo malo es que si matas con sembrador Creo que no se quedaba Es lo malo ¿Qué pasa? La pregunta es ¿Qué no pasa? Ha sido ver a Auron y decir Ojos Y veis Con Auron no veo la vida Porque no tengo ojo penetrante Por eso Estaba ya en el antiguo Y está en este Qué chulo es Oren 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 ¡Hola! ¡Es un pajarraco! Bueno, bueno, bueno Como no tengo PM Toma A ti, alta, tío Vale Juega acá, déjalo, tío Fail Donde expansiva, fail Va, Auron Ataca normal, tío Si estás ciego, ¿pa' qué le voy a bajar la fuerza? Me quería guardar prisa pa' aquí Pa' acabar con este antes Pero en fin Ya que no quiero Va, venga Por si se le va la teguera Aunque tardará un rato en irse Es que estoy yendo tan rápido que ni le veo la vida No se ha contado vida hasta, eh Se le ha ido la teguera, pero... Muy bien, guaca Lo he aguantado como un campeón Creo que ya debería caer del siguiente golpe, eh Adiós Adiós Ojo, que nos podemos extender a 40 y pico minutos, eh Balón eléctrico Es eléctrico Hola, guichines Otro más por aquí Dije sí Hey, dame un break Dame un respiro Cuidado, que ahí va a ser pilote Ya me habéis dicho que ese pilote O sea, que Simmour se parece mucho a Sephy Es que quería no hacer que se parece éstima No, 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 no O sea, ojo, ojo ¿Vale? 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 ¡Gracias! Habéis flipado en colores, ¿no? ¿Quieres guardar la partida? Ahora sí que lo vamos a ir dejando por aquí Ahora sí que sí Bueno, espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós!